todo el pueblo de Granma que nos asiste. Bueno, doctora, ¿cuál es la panorámica referida a la COVID-19 este mediodía del viernes? Bueno, afortunadamente la provincia continúa con una disminución de los casos, el comportamiento de la semana ha sido bastante favorable y en las últimas 24 horas se reportan 13 casos de todas las muestras estudiadas, 13 fueron positivas y pertenecen a los municipios Bartolomé Mazó con 5, Cautocristo 3 casos, Vayamo 2, Iniquiero, Manzanillo y Iguaní con 1 cada 1, que suman los 13 casos. La tasa ya de la provincia está en 39,4, o sea que ha ido descendiendo y solamente hoy tenemos dos municipios con una tasa por encima de 100 y catalogados de elevados riesgos que son Cautocristo y Medialuna. Niquero y Mazó y Guayarriba catalogados como moderados riesgos y ya el resto de los municipios que suman 8 municipios en un bajo riesgo. Es decir que cuando comenzó la semana teníamos 4 municipios de elevados riesgos, 3 de riesgo moderado y el resto sin embargo se ha ido modificando y ya la gran mayoría de nuestros municipios está calificado como bajo riesgo, incluyendo Vayamo que está reportando muy pocos casos. Hoy se mantienen ingresados 63 personas, de ellas 35 confirmados activos, que son los que tenemos en la provincia, de ellos 15 son en la edad pediátrica, sospechosos 28, contactos 127 que se vigilan en el hogar. En las últimas 24 horas, 560 personas acudieron a nuestros diferentes servicios con sintomatología suggestiva a COVID, se le aplica el test a todos y solamente 11 fueron positivos para un 1,9. La provincia asciende al total de 37.307 casos desde que comenzó la epidemia, de ellos el 98,2 son autóctonos, 36.912. Ya tenemos el 97,3 pacientes recuperados, 36.314. Hoy tenemos un paciente grave de media luna y no hay críticos y no hay fallecidos. Es decir que la situación de la provincia continúa siendo favorable, continuamos con el descenso de los casos. No obstante a eso, no podemos olvidar tomar las medidas. El máximo y ahora que ya comienza a partir del lunes ya una reincorporación prácticamente masiva de todos nuestros estudiantes a las aulas. Ojo con la vigilancia. Hay que incrementar la pesquisa, hay que incrementar la vigilancia. No podemos permitir la entrada a ningún centro, ni interno, ni semi-interno, ni con personal con sintomatología respiratoria, sea o no COVID. Que tenga sintomatología respiratoria no debe entrar a nuestros centros, debe permanecer en casa, aislado. Primeramente acudir a su médico de familia. Seguramente le aplican el test. Aunque dé el test negativo, esa persona debe pasar ese proceso respiratorio aislado en su vivienda. Entonces, bueno, seguir tomando todas las medidas, las precauciones, no confiarnos para nada. Para nada podemos confiarnos, recordar que todavía hay circulación viral, poca pero hay, y en el más mínimo descuido, pues podemos volver a, así, a tener un retroceso y volver a alcanzar cifras elevadas, que es lo que no podemos permitir, no vamos a ningún concepto. No, realmente la provincia vivió días muy difíciles durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Y siempre añoramos, esperábamos este momento en el que los casos descendieran de manera significativa, como hoy, por ejemplo, 13 casos positivos en toda Granma, y llamar la atención en los dos territorios que siguen teniendo altos riesgos, como es Cautocristo y Medialuna, y además llamar la atención también, porque tendremos sábado y domingo de por medio, pero el lunes será un día muy importante en este país y sobre todo en Granma, porque el lunes 15 de noviembre saldrán a las calles nuestras niñas y niños para ir a la escuela, para el reinicio feliz de nuestro curso escolar. Mamá y papá, con la responsabilidad de seguir acompañando a nuestros hijos en ese proceso docente educativo que ha tenido varios momentos de ruptura debido a la situación epidemiológica. Por lo tanto, ahora, esa gran fiesta que se convierte el ir a las aulas, el llegar a la escuela por vez primera, después de varios meses, tiene que ser un momento significativo para la familia, pero también un momento en el que tenemos que seguir extremando las medidas de bioseguridad, doctora. Así es, mucha, mucha razón tiene, Julen, los padres, en el caso de los niños de la primaria, que es totalmente la responsabilidad de la familia, de los padres, aunque este es el grupo de edad creo que mejor ha asimilado esta situación, su naso buco, recordar que en dependencia de los horarios, no basta con un solo naso buco, recordar que hay que cambiarlo, cambiar el naso buco, o sea, echarle, que el niño lleve varios naso bucos, sus soluciones desinfestantes, recordarle al niño el distanciamiento que debe de tener con sus compañeritos, las nuevas formas de salud, yo sé que eso también lo van a reforzar en la escuela, pero bueno, nos toca desde casa también, ese trabajo no solo con los niños, están también los adolescentes, están los adultos jóvenes que comienzan la universidad también, que en la universidad, los que van a estar internos, que van a convivir entre ellos ahí también, que muchas veces no está cerca mamá y papá porque ya son mayores y ya están solos, pero hay que estar también insistiendo en que no podemos olvidar ninguna de las medidas para evitar el contagio. Gracias doctora por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12, la vamos a estar esperando el lunes en nuestro programa. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más. ¡Gracias!